Estoy en contra del cartel sobre los menores no acompañados que hemos visto y que irrumpe constantemente siempre en todas las campañas, incluso en una como esta sobre lo que no tenemos competencias. ¿Tú sabes cuántos menores no acompañados tenemos en Madrid? Tenemos 269 en una población de 7 millones. El problema están siendo 269 menores en una comunidad autónoma como la nuestra. Primero, nosotros no tenemos competencias autonómicas para hacer frente a esto. Es una cuestión de fronteras, de inmigración y por tanto las autonomías poco podemos hacer. Cuando Vox dice, y yo comparto, que no todos los hombres son agresivos por el hecho de ser hombres, también hay que entender que no todos los extranjeros, es más, la mayoría no lo son, delincuentes. ¿Y usted pactaría, presidenta, con un partido que tiene ese discurso? A ver, yo no lo comparto en este punto. En otras cuestiones, bueno, no siempre estoy en desacuerdo, pero es que yo no quiero hablar de pactos, pero sobre todo porque es que quisiera gobernar en solitario. El pacto con Ciudadanos le ha condicionado algunas de las medidas. Sí, exactamente. Vox, aunque no en el gobierno, ha condicionado alguna de las medidas. Pues, por ejemplo, yo lo que tengo claro es que no estoy de acuerdo con el debate del PIN parental y no estoy de acuerdo tampoco con este debate de los menores no acompañados, los menas, que además no es responsabilidad del gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Metería a Vox? ¿Metería a la ultraderecha en el gobierno? Yo no sé si, bueno, ultraderecha dependiendo para qué cuestiones. También te digo, porque he conocido diputados y he conocido a miembros del Partido Popular que hoy están en Vox y a mí no me parece que sean ultraderecha. ¿Usted no considera que Vox sea un partido de la ultraderecha? Según para qué cuestiones, no.